La camioneta blanca se me intentó cruzar a mí. Dos personas fallecidas, una del sexo masculino y una del sexo femenino. ¿Pedidos cuántos? Lo que llegué al momento, al lugar, trasladamos aproximadamente siete. Por la urgencia de las heridas, no pudimos con exactitud determinar cuántos masculinos y femeninos eran. El accidente se produce en el choque de dos camionetas, una Dodge y una Ford F-100, a la cual a su vez es atropellada por un camión 2-800 que se conducía de norte a sur. ¿Uno quiso pasar al otro? Aparentemente sí. ¿Luego se incendió la camioneta? Sí, 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 exacto. Tuvimos que pedirle ayuda a la colaboración de bomberos de la policía. Son gente que viene con todo uno y el municipio los traslada. Son gente que viene con todo uno y el municipio los traslada.